Siempre, pase lo que pase, haga lo que haga, lo quería dejar claro. El premio a Streamer Revelación 2022, o 23, ¿cuál es? Segunda edición. Es para... ¡Spring! ¡Spring! ¡Qué pasó! ¡Wow, boludo! No, 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 no sé qué decir, amigo. Ya hay una banda de genis que, chabón, no se ve. Ahí hay toda la gente. Amigo, qué locura. A México, la verdad que, la primera vez que veo, que vengo y que experimento algo así. Y la verdad que, impactado, sin palabras, no sé qué decir, la gente, el recibimiento en el aeropuerto, en el hotel, esto, lo otro, una locura. Así que, quiero agradecerle a ustedes, más que nada, a toda mi comunidad, a toda la gente. Quiero un fuerte aplauso para Noni, Rivers, Quackity, que este premio también se lo merecen. Y ustedes, y me gustaría preguntar, ¿pueden subir a eso también, dar alguna palabra para su comunidad? ¿Qué, qué, qué, qué? Quiero saber si pueden subir a dar alguna palabra para su comunidad. Claro que sí. Si tú das permiso, sí. ¡Qué épico momento, amigos! ¡Qué épico momento! ¡Quackity! Lo más capo, loco, esto también. Bueno, acepto en el micro lo que queráis. Hola, pues antes que nada, felicidades de Spring. Y gracias por invitarnos aquí al escenario Más que nada, yo estar nominado al lado de gente tan chingona Me enorgullece mucho Me enorgullece mucho Y estar en México, el país natal mío Y también te ríes Y ser recibidos de esta manera Es un recuerdo que se queda hasta la muerte Muchas gracias Hola, ¿me escucha bien? Pues nada, muchas felicidades Super merecido, capo, de verdad Muy merecido, gracias No sé, lo mismo que dijeron ellos Es una locura todo esto Y lo bonito es estar aquí todos juntos Y como dijo Cuartity Y la verdad cualquier persona que se lo llevara Son personas increíbles Y ya está Muchas gracias a todos por estar acá Y por apoyarnos tanto Y espero que la estén pasando muy bonito ¡Bravo! 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 Gracias.